Camino en mi ciudad, entre su hipocresía, con el fin de ser mejor cada día Con el fin de tocar la gloria y no ser historia, en esta selva de cemento casi sin memoria Camino en esta pratera vacía, en esta avenida sombría, con flora gris y fauna de traje y compañía Camino sobre letras con lápices y papeles, sentado muros de piedra y caminando por las paredes En mi ciudad, como siempre cada vez más consciente, apretando fuertes y la cosa está caliente Caminando entre valientes con el fin de cada día, hacerlo más grande, en eso se apoya mi valentía y mi fe en mí Pues hoy estoy donde quería, haciendo poesía, haciendo la vigilia, rompiendo guías de vida Marcando mi camino, camino seguro y firme porque al final es mío Camino en mi ciudad, camino firme, camino hacia adelante, siempre sin rendirme, camino en un papel Camino en mi ciudad, hoy estoy contento, no hay problema, sin qué pensar Camino en mi ciudad, camino firme, camino hacia adelante, siempre sin rendirme Camino en un papel, camino en mi ciudad, hoy estoy contento, no hay problema, sin qué pensar A pesar de la falseta, hoy estoy contento, puedo confiar en mí, en los míos, es cierto Mis amigos, mi familia, es decir mi gente, voy a todas partes, casi soy yo mi presente No me pongo lentes para ver mejor, lentes de sol, no me escondo tras ellos Prefiero que me conozcas como soy, para evitar destello Lo que te dijeran ellos, ya no me interesa, si te interesa Hoy te traje esta sorpresa, tampoco me pongo capucha Seguido en la cabeza de lo que soy, hoy en día no me da vergüenza Tampoco sigo modas, es mi fortaleza, visto igual todos los días Mi naturaleza, y es simpleza, solo necesito un beat sobre la mesa Una buena virtud, valorar con cada sutileza, mi primer disco y esto recién empieza Camino en mi ciudad, yo camino firme, camino hacia adelante, siempre sin rendirme Camino en un papel, camino en mi ciudad, hoy estoy contento, no hay problema, sin qué pensar Camino en mi ciudad, yo camino firme, camino hacia adelante, siempre sin rendirme Camino en un papel, camino en mi ciudad, hoy estoy contento, no hay problema, sin qué pensar